Hola, soy Isabela Rossi de Salesforce. Y yo soy Anamela de Meta. Y hoy nuestro tema aquí es el retorno de inversión. ¿El ROI más famoso en el marketing que ya es conocido? Pero hoy más específicamente sobre WhatsApp. Isa, es un tema muy interesante, ya que cada cliente con el que hablamos, dependiendo de su objetivo, mide el ROI de una manera distinta. Algunos se fijan en la tasa de apertura, otros si el cliente tomó o no una acción, si agregó un producto al carrito, si realmente realizó una compra. Por lo tanto, cada vez que hablamos con el cliente sobre el ROI, estamos evaluando una medida diferente. Siempre es un tema muy importante para todos, ya que debemos maximizar nuestra inversión. Y vemos que Salesforce es muy fuerte en este momento, porque puede proporcionar varios KPIs e insights al cliente. ¿Cómo ves esta experiencia? Perfecto, bueno, Salesforce se especializa precisamente en construir tecnologías para que los clientes sean cada vez más efectivos. Esto incluye también la cuestión de las inversiones, asegurando que yo sepa el mejor canal para el mejor cliente en el mejor momento. Y cuando hablamos de ROI, es precisamente importante que hablemos sobre esto. ¿Por qué? Cuando hablo de marketing, hablo de omnicanalidad. Es decir, tengo una jornada de mi cliente. Y es súper importante que las empresas la consideren, la diseñen en papel, hagan esa jornada con sus equipos y consideren que los puntos de interacción con mi cliente pueden y van a ocurrir en diversos canales. Entonces, el primer punto es esta cuestión de la omnicanalidad, que es súper importante para nosotros aquí en Salesforce. Muy interesante. Y sabemos que WhatsApp tiene una alta tasa de apertura precisamente por su popularidad. Tenemos estudios que muestran una tasa de apertura del 99% en WhatsApp y menos del 30% en otros canales. ¿Ya ha tenido algunas métricas o ideas sobre esta cuestión de la eficiencia y apertura? Eso me recordó al gran anuncio que hicimos en Dreamforce el año pasado, cuando Meta y Salesforce se unieron para anunciar la integración nativa y directa que permite a las empresas de todo el mundo incluir WhatsApp en sus jornadas de marketing. Y tuvimos un cliente brasileño en el piloto, Serasa, que tuvo resultados fantásticos. Acabamos de publicar el caso y tuvimos un aumento del 83% en el compromiso, considerando la integración de WhatsApp en las jornadas existentes de ese cliente, así como un aumento del 157% cuando sólo considerábamos el promedio histórico de la tasa de apertura de correos electrónicos. Entonces, los resultados son realmente impresionantes. Y hablaste un poco sobre las dos formas de medir el ROI. ¿Podrías hablar un poco más sobre eso? Sí, actualmente nuestros clientes están utilizando dos formas de medir el ROI en las estrategias de marketing. La primera es comparar directamente con otros canales, como el caso que acabamos de ver hace poco. Y la segunda es medir directamente el impacto en la caja de la empresa. Entonces, medir la eficacia de WhatsApp en métricas de negocio. Por ejemplo, tenemos un cliente del sector salud que tenía altas tasas de pacientes que no se presentaban a exámenes muy costosos, lo que llaman no-show. Entonces, utilizaron WhatsApp, que tiene una tasa de apertura muy alta, como mencionamos antes, para enviar mensajes a esos clientes preguntando si realmente iban a asistir a esos exámenes que son muy costosos. Con esto, mejoraron mucho la tasa de clientes que acuden a los exámenes y redujeron el tiempo ocioso de las máquinas, el personal, el equipo de enfermería, los asistentes, que generaban un costo muy alto para la empresa. Entonces, este es un ejemplo muy fácil de entender cómo WhatsApp puede ayudar a las empresas a tener un mejor retorno financiero. Tiene sentido. Voy a explorar esto más con mis clientes también. Genial. Gracias, Ana. Gracias, Isa. Gracias.